Puebla recibe el sexto reconocimiento de Pueblo Mágico en el municipio de Tlautlauquitepec, por esta razón el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, externó su compromiso en la difusión e incremento del turismo. Porque sé la importancia que tiene este reconocimiento. Desde el inicio de mi gobierno le encomendé a mi amigo Ángel Traux, secretario de Turismo del gobierno estatal, que revisara el potencial turístico de los 217 municipios de nuestra entidad. Una vez hecho el primer ejercicio, estuvimos trabajando con el gobierno federal y preguntándole a nuestra amiga Gloria Guevara, secretaria de Turismo, cuáles son los municipios que potencialmente podrían cumplir con los requisitos que se marcan. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.